¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí en las afueras de la clínica 42 del Seguro Social, en donde en estos momentos se encuentran elementos de seguridad pública municipal de la patrulla PB349, tomando conocimiento acerca de una situación en donde fue internada una menor de edad, una niña de apenas dos años, dos años, cuatro meses de edad, la misma, pues presenta golpes en diferentes partes de su cuerpo, de acuerdo a lo que comentan y ante estos hechos, pues bueno, personal de trabajo social ha solicitado la presencia de las autoridades municipales para que averigüen ante qué situación se encuentran. El reporte entró en el sentido de que había sido una mujer la que había internado aquí, en este lugar, o más bien había traído aquí a la clínica 42 a una niña, la cual al ser revisada por el personal médico, se dieron cuenta de que presenta una lesión considerable en el cráneo, así mismo presenta una lesión en uno de sus brazos, por lo tanto, personal de trabajo social fue enterado de estos hechos y solicitaron la presencia de las autoridades municipales, a fin de que fueran ellos los que llegaran aquí para tomar conocimiento de estos hechos. Pues bueno, lamentablemente la situación fue confirmada, presenta a la menor una fisura en el cráneo, de acuerdo a lo que comentan, y presenta un fuerte golpe en uno de sus bracitos. Ante estos hechos, pues bueno, los elementos de la policía municipal informaron de lo sucedido al agente del Ministerio Público, quien ordenó se diera inicio al llenado de los registros correspondientes. En estos registros, pues bueno, se da a conocer que la persona que trajo a la niña es la niñera, es decir, la mujer que trajo a la niña aquí a internar a la clínica 42, pues bueno, comenta que el día jueves se le entregaron a ella la persona a la cual se la cuida, se la llevó pues ahí a que la cuidara, al sitio donde ella se hace cargo de la menor, y al darse cuenta pues de que presentaba pues golpes o lesiones, pues bueno, inmediatamente pues empezó a preguntar qué podía hacer al respecto. Al ver que la menor empezaba a sentirse pues más mal, determinó trasladarla aquí a la clínica 42 para que fuera un médico quien determinara ante qué situación se encuentra. Al darse cuenta pues de que presenta golpes, es cuando dieron intervención a las autoridades municipales, quienes ahora están al arribo del personal de la Fiscalía, para que continúen con las investigaciones. Todo parece indicar que la primera versión respecto a las lesiones que presenta la niña, es que al parecer se le habría caído a la abuela, sin embargo, bueno, será mediante las investigaciones correspondientes que lleve a cabo el personal de Fiscalía, cómo se determinará si están ante una situación de violencia intrafamiliar, o si se encuentran ante una situación por accidente, tal como se ha manejado hasta el principio. De momento, los elementos de la patrulla PB349, han dado inicio al correspondiente informe policial homologado, ya están al arribo del personal de Fiscalía, para que ellos determinen si es necesario, si se inicie una carpeta de investigación o no al respecto. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen, y en un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Ayúdenos a compartir. Muy buenas tardes.